ok estamos en la estrategia de branding construye tu marca exactamente en el proceso de desarrollo del plan de marketing digital en la fase de estrategia de red social tenemos una estrategia muy importante porque a la final va a determinar el éxito de las campañas que se que se desarrollan a lo largo de el plan bien porque bueno tenemos objetivos que pueden estar por la vía de las conversiones objetivos que puede estar en atención al cliente objetivos que pueden estar en todas estas en todas estas áreas determinantes ventas propone un caso bueno pero a los efectos de este tema de la marca es fundamental porque al final tus redes sociales tus cuentas sociales deben responder a un a todo un formato a toda una forma y bueno en eso entra esta estrategia de branding entonces vamos a entrar en el de una vez en lo que es el hablar de la marca y la marca es bueno una de las principales razones por las que la gente compra producto de un negocio porque confían en su nombre confían en la marca entonces se ha establecido credibilidad entonces la gente verá fácilmente el valor de tus ofertas por ende como emprendedor construir un nombre de marca exitoso debería ser la prioridad las redes sociales han jugado un rol vital en la en la influencia de hecho podría decirse que son un punto básico para que la mayoría de los negocios nos contacten o contacten a tu empresa no bien por la vía de esa audiencia que se ha estado germinando a lo largo de tiempo de permanencia de la marca no entonces la marca es el lugar en donde los consumidores comparten sus opiniones y este y también interactúan con 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 digamos con el con la marca como tal no entonces la gente box design estiman que el 80 por ciento de los consumidores son más propensos a evaluar soluciones de las marcas que siguen en redes sociales es de lo importante entonces la de la marca en la red social no 12 para los efectos de nosotros construir este nuestra marca hay que bueno llevar adelante una serie de de procesos no y de y de paso entonces para eso nosotros tenemos una guía de branding para red social este consistente en todos los canales sociales no entonces fíjense que cómo se sentiría a ustedes si encuentras una descripción de tu negocio distinta en cada una de las redes sociales sería muy confuso y no estaría dispuesto a interactuar con ese negocio obviamente porque son tantas imagínate estás en facebook de una forma en twitter en otra en instagram de otro modo o sea demasiada perfiles diferentes nosotros todos amamos la consistencia si los perfiles son consistentes en todos los canales de red social entonces las visitas formarán asociaciones positivas con la marca en efecto el 60 por ciento de los millennials en eeuu esperan experiencias consistentes cuando están tratando con marcas online en una tienda o por teléfono comienza teniendo una imagen del perfil profesional que sea la misma en todos los canales aquí por ejemplo con relación a mi cuenta fíjense ustedes esta es mi cuenta de twitter si la vemos aquí está mi nombre mi fotografía verdad y mi descripción del perfil en el área de social media manager consultor en marketing etcétera no si nosotros seguimos en el resto de la red social son tres redes sociales fundamentalmente las que yo trabajo es linkedin en este caso con la foto y el nombre esteban oria y la breve descripción es muy parecida a la que estoy usando en twitter y aquí mi cuenta de facebook igual esta fotografía el nombre esteban oria y este el perfil profesional no en el caso de facebook un poquito más ligero por el tipo de usuario que está en esa red bueno pero para los efectos trato de mantener consistencia fundamental la consistencia una cuenta de linkedin con aproximadamente nueve mil usuarios y facebook en mi cuenta de facebook como unos cinco mil y twitter que maneja unos 22 mil seguidores entonces entonces ahí estamos trabajando consistentemente para mantener a la audiencia enfocada en esta marca personal el caso de marcas de empresas también el objetivo es siempre el mismo que estamos trabajando entonces fíjese entonces nuestro entonces mostramos el mismo aspecto profesional no en todos los canales de redes sociales y es la misma imagen la que se usa también en mi propio blog porque bueno estamos trabajando a la final el blog usa el gravatar este con el perfil y la fotografía que uso por lo general en el resto de las redes sociales es muy importante la uniformidad a la hora de trazarse la estrategia de marca no la estrategia de branding entonces aquí tenemos una vista del dashboard de audiencia de la cuenta de mi cuenta de twitter y en donde están tranquila donde se puede ver la información de las etiquetas que caracterizan a la nube y que están vinculada a los seguidores a mis seguidores igual que las ciudades donde impactan donde 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 estoy trabajando donde impacto donde impacto de alguna forma entonces en audiencia hay cualquier cantidad de reportes de analítica interesante que nosotros podemos tener para los efectos de trabajar nuestros perfiles de redes sociales de lo mismo modo ocurre en twitter donde es importante manejar la analítica para validar la información de las características de nuestra audiencia de modo que mantengan coherencia que se mantenga la coherencia con relación a esos perfiles porque a la final cuando tú lanzas una campaña vinculada a lograr cierto número de conversión o atraer cual o atraer seguidores o visitantes a un sitio web que lo lanzas por la red social es importante que ese canal que estás usando esté de alguna forma bien estructurado y bien acorde con los valores o mejor dicho los usuarios los seguidores el impacto donde tú vas a generar esa esa campaña donde se va a generar la campaña el medio este el contexto tiene que ser un contexto que esté vinculado con el objetivo de tu campaña que no es posible que tú tengas una cuenta una cuenta este que un perfil y con una con una nube de etiquetas que en nada esté vinculado con el el digamos el objetivo de si del del sitio donde se vaya a lograr la conversión porque bueno no se va a lo no va a ocurrir nada o sea la audiencia que tiene es una audiencia que está en otros intereses entonces si seguimos avanzando vamos a conseguir qué qué bueno en sí lo que hemos estado conversando de que la foto es solamente el comienzo de la foto perfil es solamente el comienzo de una estrategia de branding no a la final necesita avanzar mucho más entonces quieres cultivar una imagen consistente con la voz de tu marca imágenes colores y apariencia general entonces el lenguaje divertido ingenioso personal funciona bien en redes sociales pero también puedes dar una imagen formal y profesional solo intenta demostrar los valores de tu marca y se auténtico en tu comunicación aquí hay cuatro aspectos específicos cortesía stefani es su haber que puedes considerar al decidir en la voz de tu marca en red social no es lo interesante de este cuadro explicativo aquí tenemos digamos en la personalidad puede ser amistosa puede ser autoritaria puede ser profesional después inspiradora pues también puedes tener un tono personal honesto puede tener un tono directo científico clínico puedes también manejar un lenguaje complejo puede ser un lenguaje simple puede ser un lenguaje alegre también puede ser serio e inclusive puedes manejar una propuesta o mejor dicho tu propósito puede ser conversión puede ser entretenimiento puede ser venta puede ser amplificación puede ser habilitación información educación e engañenme en fin todo está la idea es que bueno a la hora de tu elaborar tu estrategia de branding consideres todos estos aspectos y puedas tú a la final trazar un código de acciones que esté debidamente ordenado y organizado con esta con estas como estructura con todas estas consideraciones de los aspectos específicos entonces una vez que se haya dominado esto las conversaciones fluirán con naturalidad cuando tú tengas aclarado este estos aspectos de este cuadro en tu estrategia de branding tú vas a lograr dominar la conversación alrededor de tu marca no entonces la audiencia no sólo conectará sino que esperará futuras publicaciones un ejemplo ejemplo el caso de buffer compartido en su guía de voz y tono nos ilustra la importancia de uso en los canales de comunicación por ejemplo ellos describen su estilo de esta manera para el cliente nuestro lenguaje y tono comunican estoy agradecido contigo te tengo un gran respeto estoy escuchando estoy abierto y estoy aquí incluso si eres un individuo sus canales de marca personal necesitan ser consistente entonces fíjense ustedes como la gente de buffer está en cómo tiene su tono y su voz bien delimitado y bien aclarado estoy agradecido contigo y te tengo un gran respeto esto es fundamental en toda la estrategia comunicacional que ellos generan de cara a la audiencia de cara a los usuarios se debe sonar de la misma manera en todos los canales en el caso de mayor mayor son generalmente maneja una comunicación divertida personal y un tono crudo en redes sociales observa cómo compartió el éxito de su nuevo libro en facebook fíjense cómo él comparte esa información en este punto recomendamos documentar tener un brand personal entonces aquí hay cuatro pasos sencillos que pueden seguirse para para crear esa guía de brand personal primero manténlo corto y dulce como dicen o sea dar detalles suficiente para que la gente se sienta como si tuviera algo que seguir pero no sobresalir con demasiadas directrices ya que puede delimitar la creatividad entonces entonces cómo manejar ese tono y ese o cómo empezar a construir el propio brand no con cuatro pasos sencillos entonces hazlo bonito entonces usted quiere algo que la comunidad y los gestores de contenido incluso en los gestores de marca querrán mantener en sus escritorios entonces designé un líder y capacite los mientras que muchas personas deben participar en el taller el equipo central de dos o tres personas dirigirá el desarrollo de la voz y el documento de salida e incluya ejemplos o sea desarrolla el contenido de la muestra dentro de la nueva dimensión social de la voz señale qué rasgos de personalidad fueron utilizados y referencias lingüísticas para facilitar la comprensión entonces aquí estamos nosotros desarrollando nuestro brand a través de la voz y el tono de nuestra marca eso es lo que estamos haciendo de cara a poder trabajar empujar la estrategia de red este bien para concluir los los objetivos que nosotros nos trancemos pero es importante tener una marca bien establecida sea de modo que pronto podamos lograr las metas de tráfico esté en el embudo por ejemplo en el embudo de conversión o sea como nosotros vamos a comunicarnos con la audiencia si ni siquiera nuestros perfiles tienen algo que ver con esa audiencia si ni siquiera tenemos audiencia porque nuestros números son muy pequeños y no hay manera de que nos sigan porque no nos mostramos no sé no somos nada interesante para esa audiencia entonces entonces allí hay un desfase si estamos produciendo por ejemplo un contenido en un sitio web de cara a que ese contenido pueda generar una conversión o sea pueda pueda lograr una puede lograr una conversión de un prospecto que visitó sitio a llevarlo a una oportunidad para que sea evaluado por mercadeo y de modo tal de que a través de la evaluación de mercadeo nosotros en mercadeo podamos desarrollar una estrategia de en van dirigido a lograr de ese desea oportunidad llevarlo a ventas y en ventas convertir de una vez convertirlo en un cliente pues generar un cliente para poder bueno lograr las metas de ingresos estipuladas en la en el plan global no fíjense lo interesante de todo esto que si la responsabilidad que está en la estrategia de red social no funciona porque no está clara no está claro su brand no está clara su marca es imposible que de ahí para abajo nosotros podamos lograr las metas del del in van e inclusive en el escenario más simple tienes un contenido en un sitio necesita traer tráfico como logras tráfico si tu brand no funciona si tú escribes algo para que alguien lo lea obviamente porque no tiene ese objetivo y usas la red social necesita tener allí una lógica que permita lograr la atracción en favor de tu contenido una vez que esté logrado eso entonces a partir de allí el resto de los procesos se genera entonces así se trabaja en este medio quería decirle que bueno esta fase inicial es una fase que es importante porque estamos construyendo el branding para nuestras redes sociales y hay que ser muy consistente en todos los canales en todos los ahora automatiza como un ninja pero humaniza tu marca para profundizar tu relación con tu audiencia este es lo que interesa cómo cruzar esos dos elementos que son totalmente contrarios humanización y automatización encuentra contenidos de terceros que sean interesantes por ejemplo compártelo en todas tus redes sociales y deja que el engalle me enfluja después publica actualizaciones de tus productos para generar ventas entonces cómo empieza a funcionar así es como la mayoría de los mercadólogos realizan marketing en red social y automatizar tareas repetitivas te ayuda a liberar tiempo para trabajar en estrategias de negocios más complejas pero si quieres aprovechar el máximo las redes sociales no puedes simplemente publicar contenidos sin sentido tiene que mostrar su lado humano ya que los usuarios de redes sociales están hambrientos de autenticidad es fundamental eso entonces hay que pensar hay que pensar en cómo se comportarían en la vida real cuando conoces a una persona la primera vez te gustaría que esa persona inmediatamente te ataque con un discurso de venta cuál o qué tal una persona que le encanta hablar sobre lo grandiosa que es yo supongo que tendrás una mala impresión de esa persona no entonces puede pasar lo mismo en la red social claro puedes compartir sus artículos de blog y publicaciones pero siempre pide retroalimentación y motiva a la gente para que discuta sobre tus artículos y no olvides entretener ocasionalmente a tus seguidores entonces de eso se trata la humanización a veces usamos una programación bien por la vía de puff o por la vía de hot suite y lanzamos una serie de contenidos que al parecer generan un cierto nivel de en gaemen pero no siempre los contenidos y sobre todo los contenidos postdatados o sea los contenidos de de listas de envío son realmente movilizadores porque a la final en la construcción del contenido en tiempo real dependiendo de la temperatura que tengas en ese momento tú y que puedas de alguna forma por la vía de tu de tu de tu de tu manera de comunicar y de la marca que está allí presente que está detrás de ti pueda lograr esa esa conexión con esa audiencia de modo de que de modo de que bueno de que depende dependiendo del objetivo se logre el objetivo si el objetivo es la comunicación o si el objetivo es el deleite o si el objetivo es la conversión entonces va a depender del objetivo la forma y la manera en que tú vas a lograr pero siempre tomando en cuenta este está este interés en comunicar de una manera humana es el caso de no olvidar entretener ocasionalmente a los seguidores no entonces hay que ser muy creativo para lograr esa ese acto o esa acción o y sobre todo con uno mismo no de modo tal de que independientemente de él digamos el tono que tú tengas o de la personalidad que maneje entonces hay que tratar de generar ese intercambio bien por la vía de memes hay muchas formas en la cual uno puede lograr la interacción con los seguidores de un modo humano y agradable sensible entonces por el caso decir que si eres una compañía bueno puedes compartir imágenes de tus eventos simplemente compartir fotos de los empleados siempre es bueno poner un rostro al nombre de una marca hace poco tiempo everline compartió fotos de su fiesta de lanzamiento show park en facebook fue fenomenal como la estamos viendo a verla le encanta interactuar con sus audiencias en redes sociales y siempre son directos auténticos y reales con shows como martes en transparencia en snapchat en donde responden preguntas sobre sus su compañía para lograr que la audiencia se sienta como parte de tu comunidad necesitas abrirte y mostrar tu lado real otro aspecto importante que la mayoría de las marcas deben poner en práctica es contestar los comentarios en sus publicaciones e interactuar con sus seguidores en redes sociales si nunca se comunica con sus fans va a parecer que no valoran su presencia y tiempo y es muy importante responder los comentarios y hacer preguntas sobre las publicaciones esto es debido a que cada uno de nosotros importe y eso es hay que hacerlo es fundamental para que nosotros podamos realmente generar el principio de marca en red social y eso es fundamental para que nosotros podamos decirte